Yo, el zone, el zone bro, si, 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 yo, yo, MLP en la casa, ey, ey, ey Tú serías Estados Unidos de lejos, se puede ver ya que diferencia a los humanos por ser hombre o mujer O si no lo hace por su físico, su color de piel, pero este rato y nos diferenciamos por el nivel Yo soy un estadounidense que nunca se rinde, en cambio hay un presidente que no aumenta más el clima En cambio tú con su temática, Argentina el Kun Agüero, porque pasa de leyenda a decepción como un streamer Para ser sincero, solo soy un simple humano, pero no abrimos los ojos hasta que hay un caso malo Ya que hay un don altrón que nos roba la conciencia con palabras distintas que tienen mismo significado Hermano, claro, dicen presión o new school, porque en la clima que yo siento siempre salen bien cool En esta batalla tú tienes inteligencia cual computadora, pero eso no sirve si frente es tan anónimos Si tú, mostrando mi leve hermano, cada vez que te lo tiro ya recuerda Yo soy anhelo y mus, y bien que hay texto en la selva, ya que hay delincuencia y ha tenido que volver de vuelta Saque, fecha 6, barra de hielo, yeah, yeah Hoy en día vengo a hablar de mi pueblo argentino, somos lo mejor y por eso coincido Sé lo que hago, hoy sé lo que vivo y me siento en Argentina porque nunca las escribo Solo improviso, saco lo que tengo dentro, en mi pueblo argentino donde hoy yo me concentro La tiro de centro, la tiro para el ángulo y meto todo porque hoy me convierto desde adentro Mío saco toda mi pasión, somos el pueblo argentino, hoy cambiamos la noción Hoy prendemos los ambientes, es otra sensación Genero lo mismo que te genera esa pasión de apoyar a una nación entera Y por eso es que lo hago, tengo toda una carrera para correr Aunque las piernas ya me duelan, soy un argentino y no me rindo Siempre patea para el frente, no importa el oponente Hoy en día como argentino tengo todos los componentes, son el siguiente en perder En cambio como argentino nunca voy a perecer Siempre tener fe en ser el ser el mejor argentino El que más lo puede ver, pero uno para todos y todo para uno Porque todos nos convertimos en lo mismo, ¿no?